Música 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 Que tal amigos de Gente Beta México Oficial Hoy quiero hacerles este video acerca del plan corporal del Beta Splendens Y pues algunos datos curiosos que les pueden interesar Espero les guste, les pido desde ahorita regálenme un me gusta Eso nos ayuda a seguir subiendo nuestros videos Y pues bueno, vamos a comenzar diciendo que Los peces siguen el mismo plan corporal que el resto de los vertebrados Este, aunque existen características propias de algunas familias y algunas especies Su cuerpo se divide en cabeza, tronco y cola Aquí es un tema muy interesante debido a que pues nuestro Beta es el pez que nos interesa Ya que pues el grupo es de Betas Pero pues quiero explicarles que la mayoría de los peces Tienen esta, esta, ¿cómo se llama? Plan corporal La cabeza viene siendo el segmento más pequeño Que equivale o que abarca desde la boca Desde la punta de la boca hasta el margen del opérculo Hasta aquí vendría siendo la cabeza A partir de aquí vamos a, va a ser el tronco Que es a partir de donde termina la, donde termina la cabeza Y hasta donde está el ano Aquí vamos a encontrar todos los órganos vitales Este, vejiga natatoria, corazón Este, riñón, hígado, etcétera Todo eso los vamos a encontrar aquí Y la parte que le sigue es la cola Que es de donde está el ano hasta donde termina la aleta caudal En el caso del Beta tenemos un, un patrón de, o sea es diferente En el Beta vamos a ver que el tronco es mucho más reducido que cualquiera de estos otros dos segmentos Aquí vemos, aquí está la cabeza de como les comentaba Desde la punta de la boca hasta el, donde termina el, el opérculo Aquí el margen del opérculo Y como vemos el tronco es muy pequeño en el, en los Betas Como les mencioné en los otros, la mayoría de los peces El, abarca casi hasta acá el tronco Y como vemos en el Beta Pues es de aquí de la margen del opérculo Hasta donde está el ano que está, está aquí Y la cola, como vemos es el segmento con mayor tamaño Que es de aquí de donde está el ano hasta donde termina la aleta caudal Esto nos da un indicio o nos demuestra que el Beta es un pez nadador Y con una gran velocidad Ya que todo esto está recubierto por puro músculo Aquí tenemos los órganos Pero todo esto es puro músculo Y esto le da la capacidad de hacer unos springs O acelerar en muy poco tiempo y en muy poco espacio Aquí vemos, esta es una imagen tomada de internet De una disección de pez Beta Aquí vemos el tronco Donde están sus órganos En las hembras, aparte de los órganos Encontramos su gónada femenina Que la cual ocupa también mayor espacio Debido a la cantidad de huevos Y pues Vamos a hablar sobre cada uno de estos tres segmentos Vamos a comenzar por la cabeza La cabeza está delimitada Como ya les había comentado Desde la boca hasta el borde posterior del opérculo Y pues ahí se encuentra todo el sistema nervioso central Debido a que aquí tiene su pequeño cerebro Aquí tiene todo su sistema nervioso central Bueno, los opérculos están en los peces óseos En el caso de los eslasmobranquios Como tiburones o rayas No vamos a encontrar opérculos Esta protección que ayuda a que no se dañen las branquias A tenerlas pues bien protegidas En los tiburones y en las rayas Vamos a encontrar estas pequeñas hendiduras branquiales Se les llama Son hendiduras branquiales Las cuales por ahí Hacen la función como de un pequeño opérculo Aunque pues estos peces pues son cartilaginosos Aquí vemos el opérculo Y pues como recubre cada uno de los arcos branquiales Pues bueno, hablando pues del segmento de la cabeza La forma de la boca puede indicarnos De qué se alimenta en el medio natural O cuál es su forma de alimentación Por ejemplo, la boca hacia arriba Significa que el alimento se pesca fundamentalmente de la superficie Por ejemplo, los betas Pueden, no sé, con las larvas de mosquito Que están suspendidas acá arriba O dafnias Algunos mosquitos que estén en la superficie del agua Por eso tienen la boca hacia arriba Los que tienen la boca terminal o hacia adelante Son los que encuentran el alimento Predominantemente flotando dentro del agua O sea, ellos andan nadando Y pues van abriendo, cerrando la boca Y aprovechando los nutrientes Que pueda haber suspendidos en la columna de agua O cualquier otro pequeño animal Que pueda andar aquí nadando Cuando la boca es hacia abajo El alimento se toma fundamentalmente del fondo Aquí vemos estos peces Que tienen la boca hacia abajo Los cuales se la pasan en el fondo Ramoneando o así limpiando Abajo los residuos Las narinas de casi todos los peces No se conectan con la cavidad oral Pero son agujeros que varían en forma y profundidad Que conectan con importantes órganos olfatorios También muchos peces tienen dientes Aquí en estas imágenes vemos las narinas En el caso de los betas Si están conectados a la cavidad oral Aquí vemos en esta imagen Claramente como atraviesan Atraviesan a la cavidad oral Y los pequeños dientes Pero no por estar tan pequeños Dejan de ser filosos Hemos visto como se pueden dañar mutuamente Con esta hilera de dientes muy puntiagudos Bueno pues el siguiente segmento que toca hablar Es el tronco Como les comentaba En este segmento se encuentran todos los órganos Las gónadas Etcétera Por ejemplo nuestros peces pequeños Aquí este es su tronco Hasta aquí donde termina Aquí está el ano Y a este tendré siendo el tronco Están todos sus órganos Esta al parecer es una hembrita Debido a su abdomen tan apuntado Aquí deben tener sus gónadas Y pues bueno Pasamos a la cola La cola se corresponde al último extremo Al extremo posterior del cuerpo Y incluye el pedúnculo caudal El pedúnculo caudal es la parte más angosta Que une al cuerpo con la cola Es esta pequeña porción O segmento del cuerpo del pez Es donde se encuentra El complejo y pural O articulación y pural Es esta que tenemos aquí Esta articulación es como si nosotros Abriéramos y cerráramos los dedos Ellos la cierran O la pueden abrir Para abrir Extender su aleta caudal Esta articulación y pural Es muy importante para los betas Ya que entre más desarrollada Entre más articulaciones O más huesos tenga Podemos llegar a tener unos betas Así como la aleta over half moon Debido a su complejo y pural Que está bien desarrollado Y abre sus cartílagos Y hacen esta apertura Pues bueno El cuerpo de los betas Es generalmente fusiforme Fusiforme es esta forma En forma de Como de torpeo Por así decirlo Como la de los delfines También es fusiforme Esto les permite Desplazarse en el agua Tener una mayor hidrodinámica Tanto las escamas Le van a proveer De tener una Como se puede decir Un contacto menor Con el agua Y con esta forma De cuerpo Los peces Se pueden desplazar Mucho más rápido En un menor En una menor distancia Y pues por eso Vemos a los betas Cuando se pelean Como se pueden llegar A herir De tal manera En un pequeño frasquito Ellos no necesitan Agarrar vuelo Por así decirlo Para poder Atacar de mayor Con mayor Este Fuerza A sus enemigos Tenemos otros planes Corporales Por ejemplo Esto es un Un cuerpo Comprimido Este Pero Así como se dice Verticalmente Es el pez Mola mola Este pez Pues es muy Muy lento O sea se desplaza Muy tranquilamente O sea no Lo que quiero Hacerles Pues la comparación Es de que hay peces Que no pueden Nadar Ni Desplazarse Tan rápidamente Como los peces Betas Que con la ayuda De esta De esta Forma de cuerpo Les ayuda A desplazarse Hidrodinámicamente Dentro del agua Pues Hay dos grupos De aletas Está el grupo De aletas Pares Que son las aletas Pectorales O torácicas Y las pélvicas O ventrales Aquí tenemos Estas dos aletas Que son las pares Pares Porque pues tienen Una de este lado La otra está Del otro lado O sea son las pectorales Las ventrales O pélvicas También son dos Parecen como Unas pequeñas barbas Pero esto Corresponden A los A nuestros brazos O piernas O sea En la evolución Pues ellos evolucionaron Diferente que los Que los humanos Pero pues estas aletas Ventrales O pélvicas Corresponderían A los brazos De los seres humanos Y las otras La otra El otro grupo De aletas Son las Aletas impares Que es la dorsal La anal Y la caudal Vemos Las Las posiciones En donde Donde las podemos Encontrar Y pues las aletas Son miembros adaptados Para la natación En los peces Las aletas Están provistas De un esqueleto Óseo O cartilaginoso Con numerosos Radios Y están vascularizadas Hay peces Con Con aletas Que tienen espinas O peces Con aletas Que son Cartilaginoso Son cartílago Y están septadas Este es el caso De los peces beta Sus Sus aletas Son de De cartílago Tienen ciertos Eh Está Vascularizada Pero no tanto O sea no llegan Hasta acá Las conexiones Vasculares Hasta el fin De la caudal Eh Muchos Eh Han platicado O se preguntan Si les duele Si les cortan Las aletas Si les cortan Las aletas A las últimas Secciones El margen De la aleta Por así decirlo Los peces beta No van a A sentirlo Debido a que Las conexiones Vasculares Se encuentran Hasta por aquí Más o menos Aproximadamente Y de ahí Para adelante Ya son Son radios De cartílago Septados Bueno Las tipos De aletas Ya les había comentado La aleta dorsal Está localizada En la superficie En el dorso Por eso se llama Aleta dorsal Porque está En el dorso Del pez Eh Un dato interesante Son que los peces Doble cola Tienen una aleta dorsal Mucho más desarrollada Abarca mucho más Espacio En el dorso Del pez Que un pez Normal Sin ser doble cola Aquí vemos Los ejemplos De peces Doble cola Y vemos Como La aleta dorsal Encaja Más de tres cuartas Partes Del cuerpo Del pez La aleta anal Pues se localiza Ventralmente En la superficie Posterior al ano Aquí vemos Aquí está el ano Y aquí empieza La aleta anal Se usa Para estabilizar Al pez Durante El nado Las aletas Pectorales Se ubican Al lado Justo detrás Del opérculo Y son homólogas A las extremidades Anteriores De los tetrápodos Este Una función Peculiar De las aletas Pectorales En algunos En algunos peces Por ejemplo Los tiburones Les permite Tener una fuerza De elevación Dinámica Por ejemplo Los ayuda A mantener La profundidad Y a los peces Voladores Les permite Les permite Volar En los peces Beta Tenemos esta Variedad De aletas Que son los Big hairs O Dumbos Estos peces Se caracterizan Por tener Mucho Más desarrolladas Las aletas Pectorales Que las otras Demás variedades De beta Splend En muchos Otros peces Las aletas Pectorales Les sirven Como ayuda Para caminar Este es el caso De la De los Lofiformes Y la familia Subfamilia O su Dercinae En este caso Estos son los Lofiformes Vemos como Utilizan sus Aletas Pectorales Como Patas Parecen como Si tuvieran patas Pero no es así Pero pues Les sirven Para desplazarse En el fondo Fondo marino Son peces Muy Muy raros Muy extraños Están Chistosos Y pues Algunos Este De como De la familia Oxudercinae Son estos También se desplazan Vemos también Como tienen Modificadas Sus aletas Pélvicas O ventrales Vemos como Las tienen Modificadas Como para estar Como que les sirva De apoyo En el Suelo Los cachos De las Mantarrayas Y sus Parientes Son llamados Aletas Cefálicas Estas Aletas Se modificaron Para unirse Así A la región Cefálica Por eso Se les llama Así Aletas Cefálicas Existen Algunos Peces En especial Los Eslasmobranquios Las rayas Que En algunas Partes Aquí en Morelia He visto En algunos Mercados Que venden Este pez Diablo Que le llaman Pero no es Otra cosa Más que El pez Caroptera Vampirus Este Lo utilizan En rituales O no sé Para qué Tanto lo utilizan Lo venden Así como En partes Donde venden Cosas Como para Hacer rituales Y esas cosas Pero pues no es Otra cosa Que esta especie De Este De pez Cartilaginoso El cual Al exponerse Al sol A dejarlo Que se deshidrate Toma esta Esta forma Y lo ven Como si fuera Un pez Un pez Diablo Un pez maligno No sé Para qué Lo utilicen Aquí vemos En esta fotografía Es un aclaramiento Del cuerpo De este De estos peces Y vemos Como sus aletas Están modificadas Y están Adheridas Por así decirlo A la región cefálica Aquí vemos Todos sus radios De sus aletas Pero aquí se ve Muy claramente Que son Aletas Siguen siendo Aletas Aquí están Sus aletas Pélvicas Que también Están modificadas Y sus aletas Dorsales Están hasta Ya casi En la cola Su aleta Caudal Se ha reducido De tal forma Que ya ni parece Aleta Caudal Las aletas Pélvicas Pues son Las también Llamadas Aletas Ventrales Están ubicadas Abajo de las aletas Pectorales Son estas dos Que le cuelgan Y pues son Homólogas A las extremidades Posteriores De los tetrápodos Ya les había comentado Lo del pedúnculo Caudal Es esta parte Donde se une El cuerpo Con Con la aleta Caudal Y donde se encuentra El complejo Y pural O articulación Y pural La línea Lateral Es un sentido Que poseen los peces Es como Un sistema Personal De radar El cual Su función Principal Consiste En detectar Los cambios De presión O de O de Movimiento Movimiento De corrientes O de otros peces Esto les ayuda Esta línea Lateral Les ayuda Para orientarse Encontrar alimentos Y evitar Depredadores Estos poros Están conectados Con El sistema Nervioso El cual Manda Pequeñas Pulsaciones Eléctricas Y pues Bueno Son Llevando a cabo Diferentes Procesos Pues les sirve Para detectar Todo esto Que les comentaba Bueno La piel De los peces Y sus escamas Pues la mayoría De los peces Está recubierta Por escamas El 80% De todas Las especies De peces Que existen Están recubiertos Por escamas Y pues Desde que nacen Nacen Con unas pequeñas Escamas Muy delgadas Que ni siquiera Se alcanzan a ver Casi a simple vista Pero ahí Las tienen Y con el paso Del tiempo Van a ir creciendo Van a ir Engrosándose Para servirle De protección A los peces Además De estar Recubierta De escamas Facilita El desplazamiento Del agua Realizando Una función Hidrodinámica Si Algunas Algunas Como se dice Escamas Ayudan muchísimo Al desplazamiento Como ya les comentaba Una Por ejemplo Las escamas Tenoideas De los betas Las cuales Tienen como Peines Esto Inclusive Les sirve Así como Para que el agua Resbale Mucho más Mucho más fácil Y pues bueno Esto sería todo Amigos Espero les haya gustado El video Regálenme un me gusta De favor Para seguir subiendo Los próximos temas